¿Ya? Ya. Buenas tardes. Desde que invaya a tu río, la embajadora cultural internacional, escritora, poeta, educadora, Gloria Inés Acevedo, les presenta el libro que va a participar en la feria del libro. Un saludo a la casa de Eyan Adazagali a Bolivia en su feria del libro. Este libro se llama Voces de mi Inspiración, autora Gloria Inés Acevedo. Comprende 150 páginas. Las cuales van dedicadas al universo, a mi familia, a mis amigos. Un abrazo. Comparto estas letras con amigos, seguidores, familias, inspirando el alma en la belleza sublismal. Van cargadas de ternura, bondad, amor, encendiendo el fuego de sabiduría con dosis de sanación que cubren las heridas, motivándonos a continuar y a llenar estos versos en las páginas. A continuación, le leeré uno de mis poemas. Los vuelos prudentes nos vuelven sabios. La vida deambula entre misterios, dejando huellas en los caminos, sin despabilar las rutinas entre peregrinos. Pagando compreses las malas acciones, tejiendo historias que embriagan los sueños, despertando sensaciones sin desviar el alma, menos olvidar a los que nos enseñan. No, 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 no.